Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Hace poco, exactamente el 12 de febrero, se celebró en muchas partes del mundo con felicitaciones de líderes de distintos países el comienzo del año nuevo en el calendario chino. Es algo notable que cada vez hay más felicitaciones para esta festividad típicamente china, en paralelo con el protagonismo cada vez mayor que también tiene China en el plano económico y en la influencia geopolítica. Es un dato interesante ver que hay países en donde nunca se felicita oficialmente la Pascua o la Navidad, pero sí hay una felicitación para el año nuevo chino. ¿Cuál es la fecha? ¿Cómo se determina la fecha de este año nuevo? No es una fecha fija, sino que depende del calendario chino, el cual a su vez tiene eco en varios países de esa misma región. Por lo pronto podemos hablar de Corea, de Taiwán, de Vietnam. Son países que han estado culturalmente muy marcados por China y en los cuales una festividad como esta tiene amplia resonancia. El origen del año nuevo chino está por supuesto ligado al calendario chino, que a su vez depende de muchos factores. Haciendo un poco de investigación sobre esta realidad cultural, uno se encuentra que hay elementos agrarios, hay elementos celestiales, concretamente del llamado zodíaco chino, elementos culturales, tradicionales, mitos, folclor, comida. Realmente es un acontecimiento que tiene repercusiones prácticamente en toda la vida del pueblo chino. Pero tal vez lo que es más conocido es aquello de que hay animales que están asociados con cada año. Por ejemplo, habremos escuchado muchos que este año 2021 es el año del buey. El año pasado era el año de la rata, el anterior era el año del cerdo, el anterior era el año del perro. Bueno, hay una serie de animales. Estos animales corresponden al zodíaco chino. Son propiamente 12 animales, lo cual quiere decir que es un ciclo también de 12 años. El siguiente año del buey va a ser el 2033 en la numeración nuestra. El hecho de que se esté nombrando este año a partir de un signo del zodíaco chino, indica pues el carácter supersticioso que tiene esta costumbre, esta celebración cultural. Y ese carácter supersticioso aparece en las más antiguas tradiciones. Se supone que había un monstruo, un monstruo llamado Nian. En la mitología china, Nian es una especie de bestia que habita bajo el mar y que sale de su escondite al inicio de la primavera para atacar a la gente, especialmente a los niños. Este Nian fue finalmente vencido por una estrategia que consiste en hacer mucho ruido y en utilizar profusamente el color rojo. Entonces, el color rojo, las linternas rojas, los sobres rojos, son parte de las tradiciones culturales del año nuevo chino. Es interesante notar que lo del ruido también ha tenido una especie de evolución. Así, en nuestra época, el ruido está asociado, por ejemplo, con fuegos artificiales en una escala que realmente resulta impresionante. Digamos que en su origen se supone que toda esa explosión de fuego, de ruido, tenía el papel de ahuyentar a esa bestia mitológica, a ese Nian. Y además está el factor culinario, el factor gastronómico, hay comidas típicas que son propias del año nuevo chino. Bueno, indudablemente los chinos actuales no le dan demasiado relieve a la tradición supersticiosa, pero seguir las costumbres, acentuar el aspecto cultural, es algo que interesa mucho al gobierno de la actual República Popular de China y también a muchas otras personas. Bueno, una pequeña nota para conocer en qué consiste esto del año nuevo chino y también para preguntarnos cuál es el impacto cultural que nuestra fe sigue teniendo en el mundo. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.